A ver, ministros por la presidencia de la Suprema Corte, Yasmín Esquivelmosa contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. O sea, básicamente está representándose la transformación de la Corte que, dicho sea de paso, ya inició con Arturo Saldívar, con sus altas y sus bajas, pero la verdad es que Saldívar ha sacado a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura Federal y su zona de confort. Todo bien bonito, bien chulo, bien precioso, nadie nos cuestiona y entra Saldívar y pues sí metió alguno que otro periódicas, alguno que otro zapatazo y sí, afortunadamente, pudo iniciar algunos procesos en contra de personas corruptas al interior del Poder Judicial, pero yo creo que a Saldívar le pasó como al presidente López Obrador. Pero es tan grande la mancha de corrupción en el Poder Judicial que arreglarlo, y en el caso de él, es más corto, porque la presidencia de la Corte dura, si no me equivoco, son cuatro años, me parece. Entonces, pues sí, cuatro años es muy poquito y no pueden reelegirse ni ampliar su periodo como presidentes de la Corte. Ya vieron que se intentó hacer y el propio Saldívar dijo no, no le entro para respetar la institucionalidad. Bueno, está bien. Ojalá y se hubiera quedado más tiempo, pero pues no. Entonces, yo era de los que se preguntan, ¿y a quién va a entrar? Y estaban los ministros que propuso el presidente López Obrador, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que ha demostrado ser un ministro más de derecha que de izquierda. Margarita Ríos Farhat, que fue también jefa del SAT, también está en el mismo caso que Gutiérrez Ortiz Mena, pero tiene una perspectiva distinta a la que tuvo Gutiérrez Ortiz Mena. Sinceramente, como jefa del SAT y ayudó. Margarita Ríos ha sido considerada como que de repente vota en contra de algunas cosas. Por ejemplo, cuando llegó este requerimiento de línea a la Suprema Corte en un diciembre de hace un año, por lo de la consulta de revocación de mandato para no hacerla, los ministros que reciben el caso y lo dictaminan son los que se quedan de guardia y son dos ministros. Y estos ministros son los que tienen menos tiempo, los que acaban de llegar. Les hacen la novatada, diría yo. Y entonces, cuando hay una división de que no se ponen de acuerdo, el que lleva la voz cantante y la decisión final es el ministro que tiene más tiempo de haber llegado a la Corte. Cuando llega este requerimiento de Lorenzo Córdoba para no hacer la consulta de revocación de mandato y están de guardia Yasmín Esquivel y Margarita Ríos, Margarita Ríos dijo que no se realice, no hay lana, entonces va para atrás. Yasmín Esquivel dijo no, que sí se realice, que se haga tal cual. Entonces había una incompatibilidad de decisiones. Margarita Ríos decía que se detenga la consulta de revocación y Yasmín Esquivel decía no, que siga la consulta de revocación. Pero como Yasmín Esquivel llegó primero, llegó antes que Margarita Ríos Farhat, entonces es así que se declara como constitucional la consulta de revocación y además de que el INE no se podía echar para atrás. Entonces aquí la nota fue que las ministras de AMLO echaron para adelante la consulta de revocación de mandato en contra de que el INE dijo que no tenía lana. Pero en realidad lo que sucedió es que Margarita Ríos dijo que no se hiciera, pero Yasmín Esquivel dijo que sí, como Yasmín Esquivel había llegado en febrero de 2019 y Margarita Ríos llegó hasta diciembre de 2019, pues quien tenía más antigüedad era Yasmín Esquivel y por eso la consulta no se frenó por parte de la Suprema Corte. Entonces Margarita Ríos como que de repente batea de un lado y a veces batea del otro. Luego está Loreto Ortiz Alf, que es demasiado joven en cuanto a lo que a ministra se refiere, acaba de llegar, entonces no es opción. Y queda Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel que trae carrera judicial. Yasmín Esquivel que fue presentada en la terna de ministros de la Suprema Corte y finalmente es elegida y ratificada por el Senado y ya fue formalmente nombrada ya en el Pleno de la Suprema Corte y revestida por Arturo Saldívar, el presidente de la Corte y demás. Todo iba más o menos bien hasta que a Yasmín se le ocurrió decir oh, si Arturo Saldívar ya termina su periodo, yo soy una de las que quisiera presidir la Suprema Corte.